No olvido, crezco hacia la luz como las ramas, crezco hacia los otros, crezco y aprendo la paz del hombre sin ruido en las hojas de hierba, y me celebro minúscula, pobre y lenta. Nadie posee a quien nada codicia, sólo a tierra pertenezco, de ella soy. No olvido, busco belleza y leo, la palabra es pintura, escribo, escribo, busco y leo, encontré en la cultura un redil para mansos que aplastaba el genio con su peso de siglos, te encontré en ese camino, leías, leías y caminabas, no mirabas al suelo, no al mundo, no al horizonte, no a mis ojos, buscabas respuestas. Alguien puso en tu mano un libro de moda que usabas para dormir y sólo servía para cazar muebles, pero intuías. Si no te excita, si no te incendia por dentro, si no grita lo bello en el dolor y sin fuerza, te desarme, no es literatura, porque el acto de leer es íntimo y silencioso, es obsceno y te salva. Domesticado lector, revélate, no dejes que un artista te encuentre, sale en su busca, hay respuestas inéditas, interroga. El mundo entero está detrás de una pregunta, sigue leyendo, sigue buscando, levántate de tu butaca, detrás del telón se esconde una mujer con bozal. No habrá luz para ella, no aplausos, no reverencias, no laureles, como una maldición atávica leerá lo que otros decidan y nadie escuchará lo que ella diga. Escupió Apolo en la boca de Casandra, peor que muda, loca. Y ella crece hacia la luz, como las ramas de la hiedra que sube a su balcón, callada, pobre y sabia. Encuéntrala, sé lector insumiso, libérate del ruido del lenguaje que doma tu pensamiento, sé libre en la metáfora, imagen tornasolada de una verdad informe, pon tú los límites.